La campaña de vacunación antirrábica para canes y felinos se lo realizará en el cantón del 15 al 30 de abril. Habrá un sitio en el hospital de nuestra ciudad y brigadas que visitarán los barrios y sitios periféricos. Muchas gracias. Para comunicarle a toda la comunidad, desde el día 15 al 30 de abril del presente año, por disposiciones de la Dirección Provincial de Salud, se inicia la campaña antirrábica. Básicamente, vamos a estar trabajando a través de brigadas que se van a dirigir a todos los sectores del cantón para la vacunación tanto canina como felina. Lo que solicitamos de la comunidad es la participación activa, el apoyo de las brigadas que van a estar visitando los de sus sectores pronto. Sabemos ya cuál es el recorrido, de dónde se va a iniciar, cómo se va a trabajar en esta campaña con cada una de las brigadas. Por supuesto. Lo que tenemos establecido, los cronogramas, justamente el día de hoy, para lo que son los sectores más rurales, se van a establecer los recorridos, que van a ser recorridos y rutas de primera acción, que eso lo vamos a definir el día de hoy. En lo que es el sector urbano de Machachi, desde el día lunes vamos a empezar en la brigada, una brigada central que se va a dirigir desde la zona central del parque hacia las zonas periféricas. Y otra brigada ubicada netamente aquí en el hospital. Entonces, a través de estas dos brigadas, nosotros tratamos de captar más o menos el 90% de lo que es la región central en Machachi. Bueno, hay que decirle a la ciudadanía, entonces, que preparen sus mascotas, ¿no? Exactamente. Recordarles a nuestros estimados ciudadanos que preparen a sus gatos y a sus perritos para la vacunación antirrábica de este año. ¿Desde qué edad se tiene que vacunar? A partir de los dos meses de edad podemos nosotros acudir a la vacunación con nuestros canes y nuestros felinos.